Mira amor, me llegó un correo del hotel donde nos quedamos y dice así Señora La Torre, dos puntos, agradecemos su visita, esperamos volverla a ver a usted y a su esposo Es-po-so ¿Siguen pensando que estamos casados? Sí mi amor, es que parecemos marido y mujer No puedo imaginar una persona mejor que tú a mi lado Eres el viaje de mi vida Te amo ¿Qué tienes imbécil? Anda a trabajar, que para eso te pagan, ¿no? Y fíjate por dónde caminas Con permiso